El gobierno norteamericano acaba de ofrecer como apoyo dos aviones C-130 Hércules que provienen de la base de la Fuerza Aérea de Little Rock de Arkansas. En una ceremonia que ha presidido el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brian Nichols, se han entregado estos dos aviones que van a servir de ayuda en cuanto al transporte de ayuda que pueda derivarse hacia el norte de nuestro país afectado por los desastres naturales. El representante norteamericano ha destacado las excelentes relaciones entre Perú y los Estados Unidos y justamente la comunicación que sostuviera ambos presidentes hace algunos días haciéndose efectivo en la llegada de estos dos aviones C-130 Hércules de los Estados Unidos. Se encuentra presente también el embajador Néstor Popolicio, que es vicecanciller y que ha destacado justamente la solidaridad del gobierno norteamericano con este tipo de ayuda que nos brinda. Ha señalado en otro momento, durante su discurso Brian Nichols, que Estados Unidos ha aportado hasta el momento con 1.850.000 dólares que ha sido destinado en diferentes rubros, por ejemplo, para la dotación de agua, para la compra... ¡Ahhh! ¡Ahhh!